Me pillaron con la mano y la masa trabajando, niña. Ojo, que a no todos les gusta que lo pillen con la mano y la masa. Cuidado. Cuidado, señor, señora. Abriendo la masa. Bueno, mi gente linda, como yo mencioné hace ratito, vamos a hacer hoy un lomo a la Wellington, una receta muy sencilla. El nombre es un nombre, sí, que como... ¿Cómo te digo? Un nombre complicado con una persona, pero es la elaboración que tiene y el homenaje a la persona que lo elaboró. Y es el proceso que se usa, pero se hace un lomo entero. Pero hoy estoy diciendo los bifes de lomo para hacer ese lomo a la Wellington. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Y si ponemos la receta en pantalla para que usted pueda anotar... La pollera colorada. Ahí está la pollera colorada, la muchacha. Por favor, la receta dice así, lomo a la Wellington. Los ingredientes son... Lomo, masa de hojaldre, champiñones, cebolla, ajo, tocino, vino, pimienta molida, huevo, huevo, mantequilla y sal. Usted se anote, señora, la receta es súper sencilla, le va a encantar y va a sorprender a la gente en casa con esa receta. Claro que sí. Súper, y además se queda una receta bonita para presentar. Vamos a empezar entonces con lo siguiente. Aquí tengo los lomitos. ¿Qué vamos a...? ¿Qué es lo que es con los lomitos? Pedí que cortara ayer. Ya, el bif es pequeño, ya. Y para quien está, acoplándose con nosotros ahora, toda, toda, todo, todo, todo el país. Mira lo que estamos haciendo. Vamos a hacer ahora un lomo a la Wellington, ya. Y la receta muy sencilla para quien no se la anotó. Vamos a dar para que se la anote. Te la vamos a mostrar de nuevo para que usted se la anote. La receta en pantalla, por favor. La receta en pantalla. La receta en pantalla. Vamos, receta en pantalla y dice lo siguiente. Lomo, masa de hojaldre, champiñones, cebolla, ajo, tocino, vino, pimienta molida, huevo, mantequilla y sal. Sal, anotó señora, anotó señor. Le cuento que hay muchos, quiero decir algo. A veces tomo Uber o tomo taxi y la gente me dice lo siguiente. Renatito me dice, veo tus recetas y la gente que no puede ver mi receta va a nuestra página de Facebook y la acompaña, saluda a la gente que siempre nos acompaña y además me dicen que nos mire. Entonces pasa por aquí, o sea que gracias a la gente que nos acompaña, gracias por acompañarme siempre. Nos quiere, a la gente que nos vea buenos alitos, siempre le mandamos un beso grande. Qué belleza. Mira acá mi gente, yo aquí los bifes de lomo que pedí cortara y saqué la grasa que tenía lateral y mira, no está muy grueso, yo pedí cortara con un dedo y medio, dos dedos, ya. Y aquí tengo mantequilla con pocos de aceite de oliva. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ya está condimentado con pimienta molida, sal y un poquito de ajo en polvo, nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá mis lomitos, mira qué bonito. No son muy grandes, ojo, no, no son muy grandes y además lomito es una carne noble, ¿verdad? Renato, ¿cuál es la diferencia entre el lomo y el lomito? El lomito es un tipo de corte, ¿no? La carne es la misma, la carne es la misma. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que decimos lomito. ¿El lomo es más grueso? Es más grueso, o sea, todo el corte se llama lomo, ¿no? Y hacemos bife de lomo o lomito para, que estamos acostumbrados aquí con los lomitos de, yo no conocía la expresión lomito para los sándwiches, digamos. Yo aprendí en Bolivia, así que para mí fue algo nuevo. Bueno, mi gente, paralelo a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos lomitos los vamos a freír como si fuéramos a hacer un bife normal. Ahí usted va a decidir qué tipo de cocción le gusta. Le gusta la cocción tres cuartos, le gusta bien pasado, mal pasado, cada uno elige la forma que quiere. Y la forma que quiere el bife frito aquí es la forma que va a quedar para la cocción, para el segundo proceso, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, mire lo que hacemos acá, damos la vueltita acá, mire qué bonito. Ya comienza a sellar, damos la vueltita, eso, mire el colorcito que quiero. Rápido, Renato. El lomito, como digo, es una carne muy noble, no se da, no se deja... A ver, ¿te puedes ayudar con esto? Es que, ahí estamos. Ahí, mi mano está congelada, creo, me hizo frío hoy. Ahí está. Mire acá qué bonito. Ponemos acá, mi gente linda, y aquí, en esa mantequilla y ese aceite de oliva que tengo acá, vamos a preparar parte de nuestro acompañamiento. Miren, aquí ponemos tocino alrededor. Qué rico. Tocino. No hay cómo quedar... La mezcla de la carne con el tocino es una excelente sugerencia. Así es, la carne con el tocino. De verdad, es muy rico. Aquí ponemos, mira, caninha. Cebolla también, va muy bien. Cebolla picada. Usé la cebolla morada. Estamos hablando con la cebolla morada. Hay gente que le gusta la cebolla morada. En su región, donde usted se encuentra hoy, donde usted se encuentra hoy, mi señora, mi señor, si usted hay en su ciudad, en Cochabamba, en La Paz, donde usted se encuentre, si usted tiene más acceso a la cebolla morada, cebolla morada. O la cebolla que viene en cabeza también, ¿no? La cebolla con chababina, que es muy buena, muy sabrosa, cebolla blanca. Cada uno usa la cebolla que tiene. ¿Para cuántas personas es esto? Cada bifa será una porción. Ah, ok. Para una porción. Entonces, es poca cebolla. Gente, que le sobró quizás el almuerzo de ayer, que no le da tiempo para ir a comprar hoy, puede utilizarla para darle sabor. Entonces, ya comenzó aquí. El lomito va a freír. Toma un dejar que eso pueda freírse, de acuerdo con el tiempo que usted quiera. Ahora, vamos. Mira acá, primero ahora tenemos aquí el champiñón que va a ir después para hacer el acompañamiento. Dejamos que se fría su proceso. Aquí está, aquí está conmigo, Chavito. Chavito, Chavito. Champiñones acá. Champiñones pueden ser en lata, pueden ser secos, deshidratados, lo que usted quiera. Esto vamos a colocar después. Ahora, vamos para acá. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando retiremos de acá el bifo, ya esté frito, vamos a apartarlo bien. Vamos a aumentar el champiñón y un poco de vino para condimentar. Nada más. Ahora, quiero mostrar lo que estoy haciendo con los haldenes. Ok. Si en tu ciudad usted no tiene la masa de hojaldes, que es una masa utilizada para repostería por lo general, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que estoy haciendo aquí hoy. Vamos a conseguir esas masitas, o usted puede hacer en su casa la masita clásica para hacer empanada, ¿ya? Una masita clásica para empanada. Usted, si no consigue la masa de hojaldes, la grande, puede usar esa, la que va al horno. ¿Y qué es? Harina, harina, manteca, sal, un poco de agua, la masa masita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Igual, Renato, te cuento de los mercados. Ya hay, ¿no? Sí, hay, yo estuve visitando algunas partes del país, en la Pajay, en Cochambay y en Supreay. ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo hacemos así, ponemos mucha harina, este es con mucha harina de verdad. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya es delgadita, pero vamos a abrir por lo más delgadito que pueda, porque yo quiero que se quede una masa bien delgadita, porque aquí el protagonismo es de la carne. Entonces voy a estar aquí abriendo todas mis masitas y voy a volver para mostrarles cómo lo hacemos nuestro bife a la huelito aquí en el Día de la Revista. Me encanta, amigo. La mejor revista del país y un beso a toda mi hermosa Bolivia, en cualquier ritmo, con cualquier sabor, con cualquier temperatura. Un beso, Bolivia. Vamos, la chica de la polera colorada. Después seguimos con más de La Cocina, Analia. La Cocina Y ya estamos aquí para finalizar ese lomo a la huelito que está espectacular, Nicole. Para bailar y cocinar también. Para bailar y cocinar. Y para que usted se anote la receta y lo haga también en su casa. Vamos a repasar para que estén en casa. ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos aquí unos cortes de lomo, ya están fritos. Lo saqué después de, mira lo que está acá, están saquitos ya, sequitos, con un poco de jugo. Lo saqué, no lo voy a mover mucho ahí, para que quede un poco más seco. Y allá donde estaba la cebolla, el ajo, el champiñón, todo. Eso se ve muy rico. ¿Qué hay ahí? Aquí, vengan para acá, chavito conmigo. Aquí, ¿qué es lo que hice? Tenía acá tocino, cebolla, champiñón, ajo, puse vino y finalicé con mantequilla. Finalicé con un poquito de crema de leche, que no estaba pensado, pero yo dije, voy a poner crema de leche para que se vea más rico. Aquí está, entonces, terminado eso. Vamos a armar el plato, que tengo que meterlo al horno todavía. Vamos. Aquí tengo la masa de hojaldre, o la masa que uno abrió. Es una masa delgada, ¿no? Exacto, mire, bien delgadita, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos, Nicole? Agarramos un bife así, con mucho cuidado, ya, lo ponemos ahí, mire, lo envolvemos como si fuera un regalito, una vez, le tenemos así todas las puntas, mire, así, nomás, y agarramos otra, como es hojaldre. Va doble. Va triple. A triple. A triple, va, mira. Puede ser hasta cuatro veces, pero mire, triple. Vamos a poner una más para que se vea bien hojaldre la forma. Perfecto. Y hacemos eso, Nicole, y aquí en lo último vamos metiendo las puntitas, ahí las puntas que están ahí, lo apretamos bien. Muy bien. Mire cómo se va a quedar, se está mostrando ahí, está, ¿no? Se ve, se ve, y ahí. ¿Cómo se llama el plato que hoy está preparando? Lomo a la Wellington, o sea, las recetas se llaman lomo a la Wellington, hay muchas variaciones, ¿no? Pero es una variación. Wellington, ¿qué vendría a ser eso? Él, la elaboración tiene ese lomo. Solo la elaboración, perfecto. Y lo ponemos así y ponemos en un molde, ya, con... Vamos a hacer lo siguiente, para quien está en casita voy a explicar cómo se monta ese lomo a la Wellington. Aquí tenemos una hoja, mira. Ya mostramos en un principio el lomo, ¿no? Sí, el lomito frito, exacto. Ahí ponemos acá una hoja de hojaldre, una masa de hojaldre, lo envolvemos una vez, ya. Por si acaso hay varias técnicas, ¿no? Por lo general es un lomo entero y se envuelve una hoja grande, pero yo estoy haciendo porciones individuales porque es más fácil estar para servir, ¿no? Y para presentar otra hojaldre, ¿no? La masa de hojaldre, ¿no? Sí, una masa de hojaldre, delgadita, va dos veces, hasta una tercera vez en mí, ¿no? Tercera o cuatro, vamos a poner tres aquí para que se vea bien hojaldrito la cosa, ya. Y lo envolvemos así. Perfecto. Si se abre un poquito el olor, no pasa nada. Mira acá. Ahí está. Y de ahí puede ser con tres capitas de hojaldre. Una más le hago para mostrar a la gente que está en casa. Sí, una más. Muy sencillo. El lomito por lo general es blandito, ¿no? Es blandito, exacto. Entonces vale carne para ocupar en esta preparación. Es una carne noble, exactamente, Nicolita. Le envuelvo una vez, sin mucha complicación, lo envuelvo la segunda vez, menos complicación aún, si quiero, las puntas las meto ahí. Y una tercera vez, solo para que tengamos... Esto va a ir al horno, ¿no? Al horno, ahora va a ir al horno. Ahora hay que ponerle algo. Yo puse aceitito abajo, no puse harina, solo puse aceite, sí. Vamos a temperatura no muy fuerte. Mira, aquí como estamos así. Simplemente para que no se pegue. Exacto. Perfecto. Yemita de huevo también, ya tenía mezcladita, miren. Solo la yema, no la clara, ¿ya? Y así marcamos con el tenedor ahí, mira. Con el tenedor marcamos. Muy bien. Que caiga no importa porque es un plato... Renatito, luego esta preparación, ¿para qué la va a ocupar? Ese va a ser mi acompañamiento, ¿no? Mi guarnición. Mi guarnicióncita. Porque esto ya está, ¿no? Casi. Ya está, ya. Y esto va al horno, miren, gente linda. ¿Por qué le da dos saborcitos acá? Porque a ti sí tiene una aroma que se siente fuerte. Exacto. La pimienta y el vino, vamos para acá, mi gente. La pimienta y el vino va muy bien. Así que eso al horno, mucha atención porque la masa de hojaldre es una masa muy delgadita, muy rápida de cocción. Entonces hay que estar atento al horno. ¿Por qué? Porque todo aquí, el lomito ya está. Solo que la masa de hojaldre esté cocida y doradito. Y no es más. Esperemos entonces que ya esté para el final. Y a servir de gustar desde el lomito al abuelito. Me encanta la preparación de hoy. No, no me lo voy a perder. Estamos aquí, señores. En directo para todo el país. Así es. En Bolivisión, en la mejor cocina. Ya volvemos. Y bailando, vamos. En la cocina para sacar aquí del horno este bife de Wellington, por favor. Quiero... Ay, 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 ay. Espectacular. A ver, chicos, de La Paz, a ver, Richard, Héctor, ¿qué les parece? Miren, voy a poner ese, está bien bonito. Y acá, lo muestra, por favor. Lo muestra, por favor. Impresionante, Renato. Y puse aquí una camita de la crema que nosotros... Miren, qué bonito. Y vamos a hacer lo siguiente. Poner un poco de crema aquí alrededor. Qué rico. Y no es más, chicos. ¿Qué nos dicen los chicos en La Paz? A ver, ¿se les antoja esta preparación? ¿Qué dirán los chicos a la que dicen chicos? Como todos los días, como todos los días, todos los que vienen preparando, Renato, se ve tan delicioso este desayuno. Y este lomito que tiene. Ah, no sé, una particularidad. No sé, lo veo tan rico. Nos vamos a despedirnos. Chao, chicos. Bendiciones a todo el país. Chao, chao. Buenos días. Chao. Buen día para todos.